Música Bueno, aquí seguimos con estos amigos Y aquí yo creo que la ramita le jodió la rodilla al manate La ramita le jodió la rodilla al manate y la bombita al pobre Don Chabelo también Porque bailó por ultima vez antes de fregarle las bombitas a Don Chabelo o Oscar Cartellón Yo creo que la ramita está en el guanato Ya le va a fregar las bombitas también a él Ya le va a fregar las bombitas Vamos a 39 live, llegamos a los 400, vamos con todo si se puede, gracias a Tony A mi amigo le gusta mucho, ojalá ahí se suscriban, gracias a Amelia Hernández Caso Saludos al dulcero que él es muy noble, que no se sienta mal, que la... La que está acá lo rechazó, que a Jesucristo, que el hijo de Dios lo rechazó aunque no puede esperar nosotros Y yo les mando un corazónzote y un besote y un abrazote a todo el mundo Bueno, gracias a María Castro, a Dios de Oscar Cartellón Saludos cordiales desde Pistil, Massachusetts, Pusa, que viva mi gente La ramita arrasando con todos los bailadores, dice Oscar Cartellón Sí, la ramita fue la que mandó al hospital a Don Chabelo, ahora va a mandar a pobre Don Josebe Es que deje a las ramitas venenosas, quizás, a las ramitas ¿Eh? ¿Eh? ¡Cámara! ¡Eso! A ver a... A ver a... Saludos, son mejores para usted y todos por allá Hoy es el señor que baila, tiene fuerza para seguir bailando El señor de Capitán Colón Negra con Blanca, saludos Ahí está, a ver a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver ¿Ahí está ahí? No se nape de casa, no se nape de casa Vamos a ver, a ver, a ver Pero está ahí, a ver, a ver, a ver Está ahí, a ver... Es soltera, dice, por teleón Si, es soltera. Es soltera, por teleón Un saludo desde Nueva York No, no ha venido. Va a dejar unos días de no venir, te aseguro, porque por el problema que tuvo ayer con Lisset. Saluditos a Nueva York, Carla Navarro. Ella pelirroga con vestido de laranja, está bonita, saludando a la excelente fuente. Parque de la Libertad, dice, hay otros niños menores de edad bailando, aunque es un papá y la mamá, pero solamente se le hicieron la rutina de su desinimilación, porque ya no pare soltera. Adriana Velasco, la ranita, me encanta cómo se llama, ella es chicharaquera, ella se llama Carmen, se llama, Carmen, se llama ranita. Otro que va a tener que usar bombita. ¿Qué le digo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es soltera? Entonces, pregúnteme si que lo que es Puerto Rico, lo dice Cruz de León. Ella está hablando de ella, Cruz de León. Ella, la de visera blanca, la que tiene la visera o gorra blanca. Ella me está preguntando, Cruz de León. Muy bien, hola, la de gorra, ¿cómo se llama? Está preciosa, damele mi saludo, dice. Vaya, aquí dice Miguel Guillén, dice. Vaya, aquí dice. Viva también, dice el ambiente como hace el magnato. Viva también el ambiente como hace el magnato. ¡Eso!